Chester Bennington nació el 20 de marzo de 1976 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Su padre fue un detective y su madre una enfermera. En diferentes entrevistas ha expresado que tuvo interés por la música desde temprana edad, especialmente por bandas como The Page Mode y Stone Temple Pilots, siendo ambas inspiraciones para su carrera más adelante. Desafortunadamente, a la edad de 7 años fue abusado sexualmente por parte de un amigo, lo cual lo llevó a sufrir de abuso continuo hasta la edad de 13 años. Antes de eso, a la edad de 11 años, sus padres se divorciaron. Producto de esto y del abuso del cual estaba sufriendo, pasó por distintos tiempos difíciles a lo largo de su adolescencia. Aunque lo ayudó a escribir poesías y canciones, la situación terminó en su abuso por el alcohol, LSD, cocaína y otras sustancias. Asimismo, fue abusado físicamente en la escuela secundaria. Durante una entrevista expresó que se debía a que era diferente a los demás. A la edad de 17 años se fue de la casa de su padre para vivir con su madre, en donde sus padres se enteraron de sus adicciones, prohibiéndole salir de la casa. Poco después de esto empezó a trabajar en un Burger King, hasta que empezó con su vida profesional como músico. Sus primeras andanzas como músico las hizo formando una banda con sus amigos llamadas Sean Daudal and His Friends, con quienes pudo sacar un casete en 1993. Sin embargo, poco después iría a formar otra banda en Phoenix llamada Grey Days. Y, aunque compusieron dos álbumes en 1994 y 1997, terminó por dejar la banda en 1998. Después de que estuviera a punto de dejar el mundo de la música por frustración, Jeff Blue, el que en aquel entonces era el vicepresidente de Zamba Music, le consiguió una audición con Linkin Park, que en aquel entonces se llamaba Cero. Después de mudarse, tuvo una audición exitosa y empezó a ser parte de la banda. Pasaron a escribir su primer álbum con mucho esfuerzo, pero no encontraron ningún trato con alguna disquera a pesar de lograr cierto progreso. No obstante, Jeff Blue, quien entonces era el vicepresidente de artistas y repertorio de Warner Bros., los ayudó a lograr un trato con Warner Bros. Records. Durante el año 2000, Linkin Park sacó su álbum debut llamado Hybrid Theory. Con influencias de hip-hop, rock y tonos oscuros y emocionales, lograron una gran impresión en el público general y la cultura popular. De hecho, lograron certificar el disco como diamante según sus ventas y ganaron dos premios Grammy, seis American Music Hours, cuatro MTV Video Music Hours y tres World Music Hours. En los años siguientes tuvo la oportunidad de seguir subiendo su popularidad con Linkin Park disco tras disco, amasando una fanaticada grande a nivel mundial. También cofundó la banda Dead by Sunrise en el 2005, y logró ser el vocalista principal de Stone Temple Pilots, su banda favorita de la infancia, de 2013 a 2015. A pesar de una vida prolífica como artista y una carrera musical larga en premios y reconocimientos, Chester Bennington fue encontrado colgado y muerto por su mucama en Palos Verdes Estado de California el 20 de julio de 2017. Poco después se anunció que se habría suicidado con ciertos rastros de alcohol en su sistema, pero no otras drogas. El 29 de julio tuvo lugar su funeral, en donde hubo distintos tributos musicales en su nombre y atendieron distintos músicos conocidos por Bennington, así como su familia. Su muerte tuvo un gran impacto a lo largo de la industria musical, en donde artistas de distintos géneros hicieron homenajes a sus canciones durante varios meses. Entre los artistas que le han rendido tributos se encuentran High Z, Chris Martin, Machine Gun Kelly, Imagine Dragons, God's Mock, entre otros. Por otro lado, se tuvo un tributo en su memoria durante la sexagésima entrega de los premios Grammy. En el momento de su muerte, Chester Bennington tenía apenas 41 años.